desde mediados del mes de septiembre comenzamos la segunda temporada invernal el sistema distrital de gestión del riesgo y cambio climático viene trabajando para poder garantizar una oportuna atención a cada una de las situaciones que la comunidad pueda presentar le recomendamos que llamen a la línea 123 y reporten deslizamientos encharcamientos crecidas de los cuerpos de agua aumentó en los cauces de los ríos y canales que discurren por el distrito capital con bomberos acueducto defensa civil turroja el ejército la policía la uaes el jardín botánico y todas las entidades que conforman este gran sistema estamos trabajando para usted por favor reporte cualquier situación que se pueda presentar recordemos que las lluvias pueden ser copiosas en esta temporada el idea ha mencionado que puede presentarse un fenómeno de la niña y que las lluvias pueden aumentar entre los meses de octubre y noviembre trabajemos todos por la construcción de una ciudad completamente segura y apoyen ustedes desde las comunidades los servicios de emergencias para que no tengamos hechos que lamentar